Hablemos de los mafiosos que nos gobiernan en la sombra. Iberdrola y BBVA están siendo investigadas por encargar al turbio villarejo el espinaje de rivales que tenían intenciones de compra sobre ellas. El BBVA espió a Sacir y Berdrola a Florentino Pérez para buscar algo con que extorsionarles. Pero los espiados no son mejores que los espías. Ambos están salpicados por escándalos de corrupción en España y bufos en Latinoamérica. Y todos, espiados y espías, tienen filiales en paraísos fiscales y se han beneficiado de los acuerdos de nuestros gobiernos con otros países para no tributar casi en el extranjero. Luego las puertas giratorias, claro. Gobiernos que benefician a empresas que benefician a gobiernos. La lista de tramas para hacerse favores mutuos es interminable. El espionaje no es más que otro capítulo de esta serie de la mafia. Las cloacas del Estado no trabajan solo para los partidos, también lo hacen para los empresarios. Para el Estado paralelo, el Estado en la sombra. Los que gobiernan de facto, vaya, es todo el mismo lodazal, la misma piara. Son los mismos que conspiraron para evitar que Sánchez pactara con Podemos en 2016 y que ahora quieren acabar con el gobierno de coalición como sea. No es casualidad que Iberdrola y BBVA contraten a Villarejo, el muñidor de los informes falsos contra Pablo Iglesias, aireados después por la cloaca periodística. El mismo lodazal, la misma piara. En el inicio de la cumbre contra el cambio climático en Madrid, Endesa ha comprado todas las portadas de los grandes periódicos para anunciar su compromiso contra la contaminación. Pero resulta que Endesa es la empresa con más emisiones contaminantes de España. Endesa tiene varias multas por fraude al consumidor. En Endesa se han colocado Aznar, De Guindos, Solves o Elena Salgado. Endesa tiene paraísos fiscales y deudas cuantiosas con Hacienda. Así que sus lavados de cara los estás pagando tú, muy caro, con tu dinero y el periodismo con su prestigio, lo que le queda. En suma, los que contaminan y corrompen, los que valen impuestos, los que inventan escándalos y espían al vecino, los que te suben la factura y te bajan los sueldos, los que especulan con el suelo, los que compran gobiernos y medios, los que mandan valla, quieren seguir haciéndolos sin límite alguno. Por nuestra democracia, nuestro planeta, nuestro bienestar, nuestro bolsillo, hay que ponerles freno. Hoy que comience una nueva legislatura, hagan posible un gobierno progresista. Alguien tiene que defendernos de la extorsión, el expolio y el chantaje, aunque solo sea un poquito. Hazte productor. Defiende tu altavoz.